Hola que tal amigos de cancha y del norte punto com los saludamos desde el estadio BBVA en donde esta tarde fueron presentados los dos refuerzos de los rayados para el torneo clausura 2020 nos encontramos en un mano a mano con Ake Loba jugador de costa de marfil que reforzará al equipo Ake como te sientes como te encuentras de llegar a este club rayados primeramente me siento muy bien y estoy feliz de estar aquí con este club que es un gran club aquí en México y mis compañeros también me van muy apoyando en eso y ahora sí me siento un cómodo con ellas por lo que has visto por lo que has entrenado en rayados lo que ya has visto del equipo en los partidos que ha jugado que son pocos va a ser muy difícil jugar en el once titular del Monterrey primero Dios no todo es Dios primero y de verdad rayados tiene muy buenos jugadores todo sano y en la cancha como afuera me están dando muy bien la bienvenida y creo que soy un jugador joven que lucha a mí me gusta esto cuando tengo que luchar lo haré para tener mi lugar en este once de equipo y lo haré por lo que dices te gustan los retos no y me imagino que no era igual jugar en Querétaro que tenía una presión diferente más que nada por salir de la tabla baja aunque Bucetis hizo un buen trabajo allá pero no era lo mismo llegar al equipo campeón esto es un reto mayúsculo es el mayor reto de tu carrera este sí claro primero mando un saludo al profe Bucetis que todos lo quieren aquí también por todo el trabajo que han hecho para mí y el Rafa Puente también un nivel diferente no porque Monterrey es un gran club que necesita siempre la victoria y hay muchos challenges aquí tenemos que ganar y siempre todas las copas que tenemos que jugar es para ganar así que estoy dispuesto a esto y que de verdad es un nivel diferente Monterrey por lo poquito que has conocido Antonio Mohamed Alturco que diferencias tiene con Bucetis con quien trabajaste un largo tiempo en el banquillo que diferencias o que similitudes acabo de llegar pero creo que es el mismo trabajo no me tengo que tener como mucho tiempo para aprender más de él pero de verdad también es un entrenador muy cómodo y chistoso también y eso me gusta eso le ayuda al jugador ¿no? que el técnico se ponga en los zapatos del futbolista ¿no? sí claro que se siente como jugadores y aparte nos dan como la alegría para estar siempre feliz en esta cancha ¿cómo competirle fuera de esta lucha a estos monstruos del Monterrey que son Funes Mori y Vincent Yance? creo que son dos jugadores muy importantes del club que tienen muchas experiencias y yo acabo de llegar a mi profesionalismo hace como dos años pero voy a aprender con ellos cuando me tocará que jugar voy a hacer todo para mí y lo que venga que hacer lo haré la gente se identifica más con el estilo de juego del turco que es un estilo directo digamos pues vamos a buscar crear un caos en la zona rival defensiva y así creamos mejores oportunidades ¿te gusta este estilo de juego o con qué estilo? ¿cómo te ves en la cancha aportando tu granito de arena para rayados? creo que cada entrenador tiene su estilo de juego ¿no? y a mí me gustaría jugar lo que nos toca lo que nos toca porque me gusta luchar jugamos como voy a decir en español chiquitaca con la posición de balón ¿te ves mucho tiempo aquí en rayados? ¿te ves siendo un goleador? ¿como ha habido muchos? sí, claro, tengo fe en Dios y con el trabajo que haré para estar en este nivel ya visualizaste el clásico, ya visualizaste una liguilla, ya visualizaste esos partidos que le gusta a la gente en donde la gente se engancha más, en donde quedas grabado en la memoria de ellos como un clásico, como una liguilla, como una final sí, aquí todos sabemos que la liguilla y el clásico de Monterey contra Tigres es un partido que hay que ganar sí o sí y los aficionados están muy exigentes en esto pero lucharemos cuando esta semana sería ¿no? lucharemos, vamos a dar todo de nosotros para ganar ¿cualquiera pensaría que después de fallar un penal en la copa contra Celaya un jugador pierde confianza? ¿es en tu caso? ¿cómo estás trabajando eso? ¿cómo te dejó? porque pues tenías enfrente un buen portero experimentado como Campestrini pero se quedó hasta cierto punto una imagen de la gente como que lo tiró muy relajado ¿qué pasó ahí o cómo te quedaste con eso? no, así pateo yo los penales ¿no? si pueden ver mis vídeos, hay muchos penales que pateo así yo así pateo los penales y cuando intento de patear como fuerte de otra manera si lo fallo pero eso pasó ¿no? es parte del fútbol pero tenemos que aprender muchas cosas en esto ¿no? voy a aprender y trabajar en esto pero la confianza sí tengo la confianza, no estoy demorizado ¿crees que estando en Rayados de Monterrey te va a dar para volver a la selección de Costa de Marfil? sí, claro me imagino es un sueño para ti ¿no? sí, es el sueño de todos los jugadores ¿no? vestirse en la playera de la selección y da todo por su país ¿no? y es lo que también quiero hacer porque es mi sueño perfecto, ya para terminar algo que quieras agregar algún mensaje para la afición de Monterrey que es muy numerosa y que seguramente a cada refuerzo que llega le ponen una lupa para esperar ver sus goles, para esperar ver su funcionamiento bueno dentro de la cancha solo les quiero decir gracias por apoyarme porque desde que llegué recibo muchos mensajes del apoyo y también después del penal que fallé me han apoyado y solo les quiero decir gracias que van a ver muchos goles de mi parte perfecto, amigos de cancha y elnorte.com estuvimos con Akelova, refuerzo del Monterrey muchas gracias por su atención ¡Gracias!